T traduciendo los huevos de las malas Yo no tengo nada de maravilla Pero no tengo nada de maravilla Yo no tengo nada de maravilla Yo no tengo nada de maravilla Yo no tengo nada de maravilla ¿Y qué pasa? Los huevos de mis huevos de la tierra Tuve que seras, ¿Sancho y hago lo que le voy a hacer ¿Por qué se hacen las malas? ¿Ya? No puedo dar la oportunidad de entrar a los cobros de Imeraldi. Yo me he dado cuenta... ...y me interesan en la casa de Imeraldi. No, no, ¿Hab생me lo que yo es? Si. Si. ¿Habes? El provecho en mi casa. ¿Qué lo que van a hacer? No me... Si llegas a estos dinosaurios colpidos a ese momento en la calle. Si llegas a la ciudad de Italia, les han llegado a la calle del hogar. Que llegas a la calle del hogar, que llegas a la calle de Italia. ¿Le has llegado a la Cucarano de Italia? ¿Gracias? No. ¿Cómo es que se te ha rapportado? Lleves a la historia. Vi a la historia de security Diales a laación ¿No hay personas? Si tuvimos una historia con buena historia Ojalá no vine a la historia ¿Se te da la historia? ¿ Thanks? ¿Y el hallo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entiendo, están conectados a la boca de los diapos. ¿No es el puto? No, no. No, no, no. No, no, no. Pero si, ¿no o no? ¿Y no? No, no, yo no, no es el puro. ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.